Perico, la inauguración de una unidad de radiopatrulla, una seccional de radiopatrulla para Perico. Hay un reclamo permanente, no solo de Perico, es varias ciudades de mayor seguridad. Por eso el año pasado compramos tanto equipamiento y además de traerle una moto más, que es la cuarta que traemos, hemos traído 7 móviles también y una autobomba para acá, para Perico. Quiero inaugurar esta seccional de radiopatrulla que ha sido construida con la mano de los vecinos, con el aporte de muchas instituciones, concejales, municipalidad, provincia, los propios vecinos. Así que bueno, son de las mejores obras, estas que surgen de la construcción colectiva, del trabajo de los vecinos, del centro vecinal, son un centro vecinal muy organizado. Hay unión en el barrio, así que eso es muy importante para que el barrio pueda progresar. Así que muy contento de participar.